Bueno, y ahora, después de la definición de pornografía y después de ver lo que yo quiero, después de ver desde la publicidad, los dibujos animados y la iconografía religiosa o la iconografía que hay en el Vaticano, vamos a ver correctamente las revistas pornográficas. Mira, yo voy a decirte una cosa, tal vez tú vivas en el Gran Buenos Aires o vivas en Santiago de Chile y resulta que por aquello de tu cultura, por aquello de tu cultura, pasas por la catedral que está ubicada en el downtown de tu ciudad, en el centro mismo, la catedral fundacional que por tradición está en tu ciudad, la catedral, y a pocas cuadras está un kiosco, un kiosco compuesto de revistas, donde venden revistas, diarios, estos magazines de bricolaje, de tejer, de crochet, y en una de esas publicaciones está la revista de farándula más importante de tu área, de tu área o de tu país, y junto con ella están las revistas pornográficas. Mira, yo te quiero decir una cosa, es muy importante que tú comiences a ver que hay cierto tipo de similitudes en esas publicaciones, o sea, como por ejemplo, una revista pornográfica, que una modelo se tome una de las dos piezas del bikini en una actitud muy provocadora, como decir, arrebátamelo, arrebátamelo, o como tú ves aquí, en esta portada, en esta portada, ¿no? Mira, como decir, quítame el vestido, ¿no? Y mira las personas, mira las personas que tú has visto a través de las series de televisión, ¿no? De las series de televisión. ¿Qué son las revistas pornográficas? Las revistas pornográficas, también llamadas revistas para adultos, o revistas sexuales, son revistas que albergan contenido de naturaleza sexual, típicamente dentro del ámbito de la pornografía. Este tipo de publicaciones proporciona fotografías u otro tipo de ilustraciones de desnudos y actividades sexuales, habitualmente presentando individuos activos, tanto de género femenino como masculino. Bueno, aquí están. Luego sigue una serie, pues, de argumentos, de justificaciones. Y entre las revistas más conocidas están, ¿no? Playboy, Penthouse y Hustler. Mira, la revista Playboy, ¿no? La revista Playboy, como lo vas a ver a continuación, la revista Playboy, ¿no? La revista Playboy, ¿no? La revista Playboy, ¿sí? Tiene el gusto de invitar, ¿sí? Una serie de personajes, o cuando no, esos personajes le dicen a la revista Playboy, oye, ¿por qué tú no me haces una entrevista? ¿O por qué no me publicas a mí el Face, no? La cara, todo esto. Mira, aquí está, ¿no? Mira, Playboy, una revista con contenido pornográfico, pornográfico, ¿sí? Donde aparece el electo candidato, ¿sí? A la máxima, el máximo liderazgo internacional, bueno, el liderazgo, el liderazgo de una nación que tiene negocios con diferentes tipos de países, o sea, yo quiero decirte lo siguiente, ¿no? Mira el nivel de moralidad, ¿no? O sea, ¿qué clase de criterio puede tener un sujeto como el que Donald Trump interview Playboy para hablar en una congregación protestante, ¿no? Yo te digo a ti, ¿no? ¿Qué clase de autoridad moral tiene un sujeto como el que tú estás viendo en pantalla, dice la palabra de Dios, ¿no? Dice la palabra de Dios, y aquí lo señalo. En primera de Corintios, capítulo 10, verso 20, dice Cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo, se lo dan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa en la cena del Señor y al mismo tiempo beber de la copa que se usa en las ceremonias donde se honra a los demonios. Tampoco pueden participar en la cena del Señor y al mismo tiempo participar en las fiestas para los demonios. ¿O es que quieren que Dios se enoje? Nosotros no somos más fuertes que Dios. Realmente, realmente esto es muy importante para ti, que tú me escuchas, que tú eres judío. Que tú sigues el camino cristiano. Que tú sigues la senda, que tú sigues la senda de la revelación. ¿Sí? Mira, yo voy a decirte algo, ¿no? Que tú lees el Corán, ¿no? Mira, ahí tú lo ves. Ahí tú lo ves, ¿no? Vamos a leer ahora. Sí, a leer ahora. Sí, vamos a leer ahora. Sí. Aquí. Esta es la revista. La revista Penthouse. La revista Penthouse dice lo siguiente, ¿no? La revista Playboy, la historia. Playboy es una revista de entretenimientos para adultos fundada en Chicago, Illinois, en 1953 por Hugh Hefner. La revista se ha expandido a Playboy Enterprises, Inc. Y es una de las marcas más conocidas a nivel internacional. Además, las ediciones especiales de la revista se publican por todo el mundo. Mira, yo quiero decirte lo siguiente, ¿no? La revista, esta revista Playboy, ¿sí? Tiene canales de, tiene canal de televisión que es amparado por News Corporator, ¿no? News Corporator, News Corp, es, es la regente, ¿no? De, 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 de un, un holding empresarial que se dedica a la, a, a los medios masivos de difusión de contenido, sean estos polifónicos o visuales, ¿sí? Entonces, mira, Playboy, Playboy presenta a Donald Trump en una entrevista, ¿sí? Yo digo una cosa, ¿no? Y aquí dice, em, 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 en la, ¿sí? En la Palabra de Dios, en, 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 1 Corintios capítulo 6, ¿sí? verso 14 verso 14 dice y así como Dios hizo que Jesucristo resucitara así también nosotros nos dará vida después de la muerte pues tiene el poder para hacerlo ustedes saben que cada uno de ustedes forma parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo no está bien que una parte de ese cuerpo que es la iglesia de Cristo se junte con una prostituta pues al tener relaciones sexuales con ella se hace un solo cuerpo con ella así lo dice la Biblia los dos serán una sola persona yo le digo a ustedes yo le digo a ustedes hay que tener mucho criterio mira el proyecto Babilonia así como mira así como el que fue regentor o el que fue primer al mando Edgar Alan Huber no eh eh luchó contra contra el emporio criminal de contra el emporio criminal de Al Capone en la época que se conoce como la prohibición la prohibición si y Al Capone el sueño de Al Capone bueno el sueño de Al Capone eh la visualización de Al Capone se hizo realidad en Las Vegas Nevada ¿no? Las Vegas Nevada eh en su el espíritu que 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 está regentando es el espíritu de Al Capone el FBI fue constituido para perseguir la mafia del licor del tabaco ¿sí? y de la cheese ¿no? del del cannabis de la marihuana ¿no? eh y y lo el entorno este ¿no? tú puedes ver mira hay un video por YouTube por frases de Al Capone mira a mí me suprimieron un video estudio ¿no? de del trabajo esclavo en Dubái ¿no? precisamente porque Nickel y y y Mar dos empresas de este sujeto que tiene compromisos en el mundo ¿no? mira estaba en el pico de la campaña presidencial y yo pregunto ¿no? tú que eres de la región del Medio Oriente y tú ves esta portada de la revista Playboy ¿cómo va? ¿no? bendito Dios todopoderoso ¿no? así estamos en el mundo ¿no? dice cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo se lo dan a los demonios y no a Dios y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios la revista Playboy tiene un logo símbolo que es un conejo pero ese conejo es como es es un guante es como un guante desde mujer ¿sí? haciendo las haciendo la sombra ¿sí? como haciendo el número 6 ¿no? haz haz el 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 ese es el subliminal ¿no? el subliminal de la Playboy yo te lo voy a enseñar luego ¿sí? luego bueno miremos otra revista ¿no? por acá está miremos otra revista la revista Penthouse Penthouse es una revista masculina fundada por Bob Gyuniuchi Gyuniuchi y publicada por Penthouse Media Group que en sus primeros años mezclaba artículos sobre el estilo de vida urbano con reportajes fotográficos de pornografía suave y que en los años 90 acabó transformándose en pornografía dura Penthouse y quiero decírtelo a ti Penthouse ¿sí? fue fue la primera casa de la primera casa en que se filmó una película pornográfica Penthouse tiene que mucho que ver con el entorno de Gina James ¿no? y este a su vez tiene que ver ¿sí? con las producciones de música urbana reggaetón reggaetón ¿sí? o música ¿sí? de esta categoría en el próximo no patrón no ¿sí? de este